hey muy buenas a todos bienvenidos a mi canal de hoy les traigo un nuevo vídeo en este vídeo voy a hablar unas cosas sobre qué va a pasar con el canal bueno en este canal voy a subir lo que sean los gameplays los tutoriales de juegos etcétera y el otro canal que acabo de crear va a ser exclusivamente para tecnología no creo borrar los vídeos que tengo aquí subidos sobre presupuestos pero en este canal ya no lo van a encontrar lo voy a subir a partir de ahora en el canal nuevo y pues en este canal lo voy a enfocar a puro gameplay juegos de los que habilitó a jugar como war thunder no more room in hell minecraft y otros que me encuentren por ahí que les pueda traer y puedo hacer a todo espero que suscriban a mi canal los que no están que le den like a mi vídeo los compartan si les han gustado y puedo hacer a todo y nos vemos a la próxima adiós